No les puedo negar que cuando veo llegar una modelo con el cabello súper rizado, con mucho frizz y voluminoso, nos da miedo. Y esto es porque no nos apoyamos de ninguna otra herramienta. Solo usamos nuestra plancha profesional infrarred, pero definitivamente nunca nos deja de sorprender. Los resultados son increíbles.